Yo veo más bien con las pupilas del alma, más que con los ojos. Estarías en otros brazos, estarías pensando en mí. Si alguna vez estuvieras besando a otro, me estarías besando a mí. Estoy enamorado de la vida, porque soy inmensamente feliz. Estoy enamorado de mi vida, porque mi vida eres tú.